La médium del periódico 5. Las runas malditas. Capítulo 9. Caos y confusión. Lucha contra el desorden externo e interno. Crece como persona. Séptima de las nueve virtudes de los vikingos. ¡Vaya momento! Todos comemos alrededor de una mesa que Confucio ha hecho aparecer de la nada, sobre la que se hayan exquisitamente preparados los alimentos que hemos elegido. En mi caso, por supuesto, comida vegetariana. ¿Os imagináis cuánto me cuesta disimular el malestar que me inunda al ver las viandas y que me obliga a picotearlas como un pajarillo agonizante? Por fortuna, los trichizos son el centro de atención mientras intentan llevarse las cucharillas a la boca por sus propios medios. ¡Oh! exclama Daniel al acertar, sentado sobre la falda de Brook, pues han conectado tanto que no se han separado ni a sol ni a sombra. ¡Omer! lo corrige Helen, señalando los manjares. Por lo visto se está volviendo una marimandona. ¡Comer! apunta la pequeña Liz, guiñándole el ojo a la hermana, y al observar los tan sorrientes y bromeando entre ellos, yo me pregunto cómo encajará Agape en nuestra extraña familia. He regresado de Chenonceau y hasta ahora he conseguido escabuchirme de una discusión seria. Reflexionar acerca del porqué de mi perpetua huida ha sido bastante estresante y creo que la explicación radica en mi naturaleza sincera, pues no deseo mentirles y aún no me encuentro preparada para confesarles que estoy embarazada. Y no sólo por el shock que supondrá para ellos, sino también porque sospecho que pretenderán contenerme por medio de una actitud protectora. Soy consciente de que ningún impedimento debe interponerse entre las lecciones para viajar en el tiempo. Y yo. Si ya lo tenía claro antes, al escuchar las prevenciones del adivino acerca de Satanás, mi urgencia es todavía mayor. ¿Qué tal ha estado la lección? Me pregunta Viren directamente. Y por los expresivos ojos azules comprendo que no me dejará escapar sin que hablemos. ¿Por qué me gustaría? Pero no le permito proseguir y lo interrumpo. Genial. He ido a visitar a Nostradamus y a Catalina. Y dirijo luego la vista hacia mi marido para que se sienta incluido. Antes de añadir. Es una pena que Tuntangamón haya decidido quedarse en el Valle de los Reyes espiando a los turistas durante algunos meses. Hubiera sido genial que los conociese. ¿Sabes, Nat? Los jardines estaban hermosos y esos tan dicharacheros como cuando les hicimos nuestra entrevista hace algunos años. Me lo imagino igual que siempre, como cuando fuimos todos juntos hasta allí antes de lo de Alejandría. Interviene Bill dejándome claro, tal como sospechaba, que no me permitirá escapar esta vez sin que existan explicaciones de por medio. A continuación me interroga. ¿Sería posible mantener una conversación madura entre los tres sin que te vayas por las ramas? No creo que Chris y Brooke tengan por qué soportar nuestros enredos justo ahora que están almorzando. Intento frenarlo. Solo el mero hecho de reflexionar acerca de la situación y de poner las cartas sobre la mesa me da mareos. ¿Y tú, Bill? ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Bien. Cleo me ha dado un medicamento y me encuentro genial. Así que no es necesario que ponga la excusa de mi salud. Me informa, serio, aunque no parece enfadado. ¿Qué le ha dado para tomar? Interrogo a Cleo en un susurro. Se haya sentado al lado de mí, Nat en el otro costado y Bill frente por frente. ¿Cuál va a ser? Musita es a punto de soltar una carcajada. El que te recetó a ti la doctora y que no quieres utilizar para no hacerle daño a Agape. Se alza de hombros. Es obvio que está tan embarazado como tú, aunque no tenga un bebé dentro y ni siquiera sepa que tú lo estás. Por mí no os preocupéis. Puedo ir a comer al templo, balbucea Brooke, tratando de levantarse. Pero Neiza le pone una mano sobre el hombro y la frena. No es necesario. Nada de lo que digamos aquí es un secreto. La tranquiliza. Y yo estoy acostumbrado a vuestros leos. No os cortéis por mí, añade Christopher conteniendo la risa. Luego exclama. Me habéis enredado tantas veces en vuestros problemas que siento curiosidad por saber en qué nuevo lío me vais a meter. Me parece estupendo porque yo también creo que es un excelente momento para charlar como personas maduras. Los ayuda Cleo, guiñándole un ojo al esposo y colocándome entre la espada y la pared. Luego les pregunta. ¿Qué es lo que habéis pensado? Queríamos hablar sobre cómo organizar una custodia compartida. Empieza a decir mi exnovio. Pero antes de que pueda terminar, aliviada, lo interrumpo. Ah, queríais hablar sobre los pequeños. No, queríamos organizar una custodia compartida para ti, me aclara Bill, provocando que todo me vuelva a dar vueltas, en tanto se levante y se me acerca. Es evidente que las cosas no pueden seguir así, por el bien de todos. ¿Sabes, Dan? Creo que hemos evolucionado lo suficiente como para comprender que en realidad somos una gran familia, interviene Nat, cogiéndome la mano con cariño. Y puedo apreciar en el rostro de Brooke una sana envidia que me lleva a preguntar, una vez más, cuánto ha tenido que sufrir al lado de Satanás durante el supuesto noviazgo. Lo que intenta decir Nathan con diplomacia es que yo he cambiado y que me he dado cuenta de que ambos te proporcionamos lo que tú precisas para enfrentarte a la dura tarea que se ha dispuesto para ti. Y mueve la cabeza afirmativamente, en tanto siento la necesidad de pesizcarme para comprobar si esto no es un sueño o de analizarlo al detalle para constatar que el diablo no lo ha vuelto a poseer, pues utilizó palabras parecidas en aquellos horrorosos instantes. Bill continúa diciendo, Nathan te da estabilidad, risas, diversión, un puerto seguro, mientras que nosotros compartimos el punto de locura que tú necesitas. Lo que dice Bill es verdad, admite mi esposo, volviéndome a apretar la mano con fuerza. Cleo se levanta y le cede a mi exnovio su sitio para que se coloque al lado de mí mientras ella se le sienta a Chris sobre las rodillas. Nathan continúa, los dos estamos convencidos de que tu intención es dejarnos e irte a vivir sola para no tener que elegir. ¿Acaso nos equivocamos? No, es cierto, lo he estado pensando en los últimos días y bajo la mirada mientras me embarga la culpabilidad. Porque me emociono, ¿cómo pueden conocerme tanto y estar dispuestos a llegar a un arreglo de este tipo para verme feliz? Además, lo fundamental, ¿qué ha sucedido para que Bill en cambio así? Quizá lo han abducido los extraterrestres o esta comprensión la provoca las hormonas del embarazo. Ya ves Daniel, los dos te conocemos al edillo y sabemos que estando ambos en la misma realidad nunca podrías decidirte por uno. Y haciéndome de la otra mano, agrega, además Nathan es mi único amigo y sabes perfectamente que ahora mismo no podría darle una puñalada trapera. Se ha comportado conmigo mejor que un hermano y ha cuidado a nuestros hijos durante meses como un verdadero padre. Me ha consolado incluso cuando creía que me odiabas. En definitiva, sea lo que sea lo que te agobie, nos lo puedes confesar. Estoy embarazada cuatro meses. Y miro a Nat, luego a Billen, y acto seguido vuelvo a clavar la vista en mi marido. De una niña. Se llama Agape. Si no fuese por la emotividad del momento, estallaría en carcajadas histéricas, pues a los dos se les queda la misma cara de pasmados. Chris echa a reír en tanto Cleo, también riendo de manera incontrolable por el nerviosismo, le tapa la boca al esposo. Brooke, en cambio, se queda con los párpados tan levantados que los ojos parecen salirsele de las órbitas, dándole la apariencia de un pez telescopio. Embarazada, solo a Tinanat a pronunciar con voz ronca. De un cuarto hijo. Otra niña, balbucea Billen al mismo tiempo. Hágate, hágate, grita la pequeña Helen, emitiendo un gorgorito como si comprendiese la conversación. Nina, nina, chisa Daniel feliz. Otra nena, aporta Liz. Ágape. Lo que no se puede negar es que todos parecen emocionados. No sé por qué he tenido tantas dudas. Y en honor a la verdad, aunque Nat nunca tuvo intención de ser padre, se desempeña mejor que yo y ama a mis hijos. Los dos se levantan a las corridas de sus respectivas sillas. Hacen que me pare y me ciñen en un abrazo simultáneo, mientras por culpa de las jodidas hormonas me pongo a llorar sin poder parar. Luego una náusea me sube por la garganta. Lo suelto y corro para vomitar el almuerzo sobre la hierba. Por fortuna, Nande pone la mano sobre la frente y Bill me recoge la larga cabellera en tanto me sostiene del brazo. Es horrible, les confieso. Las lágrimas me surcan las mejillas como si fuese un océano imparable y me limpio la boca con una toallita húmeda de bebé que Brooke me alcanza, con rostro todavía de asombro. Cuando me repongo veo que Nat le da una palmada a Bill en la espalda y se burla. No me he equivocado. He acertado al decirte que estabas embarazado. Y aunque se nota que el belga recién en estos instantes comprende el motivo de su malestar, lo corrige. Estamos embarazados, los tres. Recuerda que somos una familia numerosa. Me conmuevo tanto que cualquier intento de manifestar frases coherentes se me traba en la garganta debido a los sollozos. Ahora las lágrimas se han convertido en un tsunami que rompe todas las barreras de contención y que arrasa cualquier resquemor que pudiera conservar. Mientras que echo un flan, apoyo la cara en el pecho de Nathan y cojo a Bill por la cintura. ¿Dónde está la espía experta en artes marciales que se dedica a atrapar delincuentes? Seguro que escondida dentro de mí avergonzándose. ¿En qué remoto lugar se halla la guerrera implacable que le hizo frente al clan de los Taira o la luchadora incansable que poseyó a Satanás y le robó parte de sus poderes? Bill se halla igual de emocionado y también llora sin parar. El único que, con los ojos húmedos, intenta controlarse por el bien de todos es Nathan, ya que nota que los niños se muestran inquietos. ¿Sabéis, pequeñines? El llanto es de felicidad, les explica a los trillizos que noqueado no despegan la vista de nosotros. Luego les aclara, mamá va a daros una armarita y por eso lloramos de alegría. ¡Hermanita! Grita Helen, aplaudiendo más tranquila. ¡Nina, nina! Y Daniel, al pronunciar estas palabras, rebota como un resorte sobre las rodillas de Brooke, quien luego de darme el pañuelo lo ha cogido enseguida, como si el perfume a bebé se le hiciese irresistible, pues no para de ofatearle el pequeño cuello. ¡Haga pez! Palmea Liz y parece que comprende a la perfección el motivo del alboroto emocional, pues las miradas de recelo se le borran de la carita. ¡Perfecto! Así me gusta, exclama Confucio, materializándose delante de todos. Luego nos indica, las tres estáis en el estado de confusión ideal para iniciar un ejercicio más complicado. Necesito probaros al máximo para asegurarme de que en el futuro seréis capaces de evitar cometer errores. El trabajo que haréis a continuación pondrán alerta hasta la última de vuestras células. Espero que estéis a la altura, alumnas. Confusión te voy a dar a ti, Confucio, de un puñetazo. ¿Cómo eres capaz de comportarte de este modo tan inhumano? ¡Pedazo de gusano! Lo regaña mi novio enfurecido, pese a llorar a lágrima viva. Y mira, atrapa al profesor del cuello de la túnica y lo eleva en el aire, en tanto a éste se le infla el cuello como si fuese un gigantesco sapo a punto de croar. Además, patalea sin poder soltarse y por la cara de satisfacción de Nathan, se nota que éste no está dispuesto a brindarle ninguna ayuda ni a parar el despliegue mafioso del compañero. Es más, se advierte a simple vista que lo aprueba. ¿No te das cuenta, gusano inmundo, de que Daniel lleva a nuestra hija en el vientre? Y lo sacude con energía, igual que si le estuviese quitando el polvo a una alfombra. ¡Bien hecho! Lo anima Nat con rostro vengativo. Resulta increíble que en este plano espiritual cuenten con docentes tan insensibles como tú. No entiendo cómo no tienes ni una pequeña pizca de compasión. Es que, es que… y más que voz parece el llamado de un batracio reclamando el territorio durante la noche. No te basta, serpiente maligna, con el esfuerzo físico increíble que ha estado haciendo Daniel, yendo y viniendo al pasado, sintiéndose tan mal, sino que añadido a eso pretendes torturarla psicológicamente. Y lo remueve con más brío, logrando que se le caiga un pequeño libro con caracteres en chino tradicional. Pero se interrumpe porque aparece Damó, quien le pone la mano sobre el hombro para calmarlo, en tanto pronuncia. Entiendo que estés molesto, Willem. El comentario de Confucio no ha sido demasiado acertado, aunque sí lo son sus intenciones. Pretende que Daniel no vuelva a caer en la trampa de Satanás. Por favor, te pido que le tengas un poco de paciencia y que lo pongas sobre el suelo. Es que yo sé lo mal que se siente, Daniel. La sensación de mareo y las náuseas son horribles. Debería considerar que un hombro lagrimeando así se ve ridículo, pero me parece entrañable, sobre todo porque yo tampoco puedo cerrar el grifo de las lágrimas. Él dice, no ha dejado de hacer su trabajo y todo lo que este gusano inmundo le pide y sin quejarse. ¿Cómo puedes permitir, Damó, que este ser malvado se regode con nuestros sentimientos? Te repito, Willem, no apruebo lo que Confucio ha dicho. Estoy de acuerdo contigo. Y pone la mano sobre el brazo de mi novio, haciendo que éste poco a poco baje al profesor. Una vez que está con los pies apoyados sobre la hierba, Confucio intenta explicarse. No ha sido mi intención disfrutar con vuestro malestar sin utilizar las sensaciones para provocar que las chicas se hagan inmunes de tipo de emociones y que puedan retornar en cualquier circunstancia. Y se rasca el cuello, que le ha quedado granate. Luego se disculpa. Lo siento. En mi entusiasmo he hablado de forma incorrecta. No lo volveré a hacer. Se ve profundamente arrepentido. ¿Qué tal si nos alejamos un poco y los dejamos trabajar? Les pregunta Damó a los demás, guiándolos hacia el templo. Los mayores caminan tranquilos y los bebés van gateando. De verdad, lo siento. Me vuelve a repetir Confucio al constatar que sigo envuelta en una pequeña catarata de lágrimas. Sé que su intención es buena, añade Brooke abrazándome, pero en sus circunstancias los sentimientos están a flor de piel y creo que usted debería tener un poco más de tacto. Sí, ser más comprensivo. Se suma creo al pedido, que también ha disfrutado con el vapuleo que Vilen le ha administrado a nuestro profesor, tal como si ella se lo hubiese solicitado por sus ofensas. Luego añade, usted olvida todo lo que Dani ha hecho por el bien ayudando a Damó y al Secret Intelligence Service. Debería tratarla con mayor consideración. Al ser consciente de las personas maravillosas y leales que me rodean, al principio mi santo se recrudece. Me cuesta un esfuerzo enorme recordar mi entrenamiento Shaolin y debo repetirme hasta el cansancio que mi naturaleza es la mente y que ella gobierna mi cuerpo. Poco a poco dejo de hipar y de lagrimear e inclusive de sentir mareos y náuseas. Un millón de gracias, amigas. Las miro con ternura, respiro hondo y luego les informo. Me gustaría continuar con las lecciones. ¿Estás segura, Daniel, de que te encuentras mejor? Me pregunta Brooke, atenta. Completamente segura, cielo. El diablo no me va a esperar mientras vomito, mientras lloro. Ahora mismo sigue haciendo planes para fastidiarme. Le recuerdo y noto que he dado la tecla correcta porque no insiste. Bueno, prosigamos entonces. Confucio asiente con la cabeza y noto que el cuello ahora ha pasado de granate a rojizo, luciendo los dedos de vida entatuados sobre la piel. Luego agrega, la prueba que se varéis a cabo a continuación consiste en ir a un sitio y a un momento en el que les costaría reprimirse para no intervenir. Y mirándonos fijos, agrega, por supuesto, no debéis alterar nada, ni entrometeros. Esto que queda sumamente claro. A ver, Cleopatra, empezamos por ti. Dime cuál eliges. Como es lógico, volveré a mi época y Alejandría. Enérgica, mueve la cabeza de arriba abajo. Cuando estábamos a punto de hacer la celebración en el gimnasio para otorgarles territorios a mis hijos y qué tan nefastas consecuencias tuvo para Marco Antonio y para mí. Y el rostro de Cleo se ensombrece. Te he dicho más de una vez, mentecata, que el antiguo Egipto está descartado. Es que acaso no escuchas. Pero al comprender que vuelve a utilizar el mismo tono prepotente de antes, respira hondo y se rectifica, quizá por temor a que Bildo vuelva a zarandear. Así que dice. Recuerda, estimada Cleopatra, que todavía no se ha reparado la línea temporal. Por tanto, debes elegir otro momento. Pues entonces el día de mi boda en Japón, minutos antes de que se apareciese Taira no me ha sacado y que me tocara con la espada de los dioses complicándolo todo. Percibo que le resultará un esfuerzo sobrehumano verlo sin actuar en consecuencia, pues solo recordar cómo el samurái la hizo salir del cuerpo, prestado, de la gente a Lynn Green y volver a ser un fantasma, secuestrándola luego y alejándola de su amado Christopher, me pone la piel de gallina. ¿Y tú, Brooke? ¿Cuál elegirías? Le pregunta Confucio a mi compañera. Tengo dos momentos especialmente conflictivos. No sé cuál de ellos elegir. Y se nota que duda al máximo. ¿No podría ir a los dos? Hoy debes elegir solo uno, insiste el docente. Uy, estoy dividida entre el instante en el que Satanás se chocó conmigo a la London Academy of Music and Dramatic Art para conocerme, o cuando según Mary Walsh, mi ex amiga y su actual emperatriz, mi hermano abusaba de ella. Resopla con fuerza, bastante chocada. Creo que me quedo con este último si solo debo optar por uno, porque quiero comprobar con mis propios ojos que no mentía una vez más. Sé que Damo me ha dicho que Sois está en el infierno por sus pecados, pero no me quiso aclarar si era un violador. Que así sea, exclama Confucio, mirándola con compasión. ¿Y tú, Daniel? ¿A dónde irás? Sé que no es demasiado personal, pero lo único en lo que puedo pensar ahora mismo es en conocer a Alejandro Magno. Me atrae como si fuese el canto de una sirena, recalcó las palabras, convencidas. Luego les explico. Cuando viajé al pasado y estuve en Alejandría, pasaba horas en su mausoleo, planeando qué le diría si pudiera encontrarme con él estando vivo. Me costaría un triunfo enorme no alertarlo de sus futuras malas decisiones. La tierra tiembla sacudiendo nuestros pies, pero es tan imperceptible que pronto todo vuelve a la normalidad. ¡Qué raro! Confucio arruga la nariz, concentrado. Se han abierto los tres portales al mismo tiempo cuando habéis expresado vuestro deseo y esto no es habitual, pues ni siquiera os habéis concentrado para ir hacia sí. ¡Sumamente extraño! Quizá las tres hemos progresado y por eso conseguimos abrirlo solo con verbalizar nuestras intenciones. ¡A punto! Aunque lo cierto es que parezco decirlo con convicción. Y yo ahora mismo no me siento segura de nada. Puede ser. Y parece más aliviado después de mi comentario. Muy bien, id hacia los momentos que elegiste y mientras yo hago algunas comprobaciones. Y recordando algo de improviso, mueve la mano y añade. En esta oportunidad irás vestida de forma apropiada para no llamar tanto la atención. Y una túnica femenina griega desplaza mis ropas modernas. Vuelvo a respirar hondo cuando la emoción de llevarla puesta y el mareo pretenden ensañarse conmigo, al igual que las náuseas. Y me digo por enésima ocasión que mi naturaleza es la mente. Idos y sed precavidas. Recordad que no debéis interactuar bajo ningún concepto. Y se rasca el cuello justo donde tiene tatuados los dedos de mi novio. Me concentro. Aspirando y expirando con lentitud. Realizo antes un esquema somero de los pasos a seguir. Y represento mentalmente a Raquedet, el pueblito de pescadores donde Alejandro imaginó a la futura Alejandría. Me pongo en su lugar y visualizo el sueño que él tuvo y que lo guió hasta ahí. Descripto con tanto detalle por los antiguos historiadores. Me digo que a pesar de la emoción no modificaré el pasado. Así, interiorizo las imágenes de los papiros que encontré en la famosa biblioteca. Y lleno la mente con la isla de Faros que todavía no cuenta con la famosa torre. Al abrir los ojos, por supuesto, se halla delante de mí. Me giro y veo a varios hombres vestidos con simples túnicas griegas similares a las mías, pero masculinas. Lo que me desconcierta porque he supuesto que se hallarían enfundados en sus uniformes militares macedonios y custodiados por un ejército. Sin embargo, yo solo tengo ojos para uno de esos. Enfoco la mirada en el joven de 25 años, de rizos rubios espesos y del que sé que si me aproximo tiro un ojo marrón y otro gris azulado. Pero claro, por desgracia, no me le puedo acercar. Lo que no cuento y que compruebo con asombro es que Alejandro sí camina hasta mí. ¿Os parece un buen sitio? Me pregunta, como si mi opinión le importase o lo que me olvido de que no debo interactuar. Al profesor no le gustaría nada que mantenga una conversación con él. Pero ¿sabéis lo que pienso al tenerlo frente por frente a mí? Que le den a Confucio. No voy a cambiar la historia universal por un mero intercambio de frases corteses, pues al fin y al cabo, considerando que es el faraón de estas tierras, las consecuencias serían peores si no le respondiera. Creo que es el sitio perfecto para fundar Alejandría, tal como lo ha mostrado Homero en vuestro sueño. Sacudo la cabeza, afirmando, y luego añado, las naves llenarán este puerto y navegarán llevando y trayendo riquezas. Mmm, otra Alejandría. Se han fundado 50 ciudades con este nombre. Mmm, sin embargo me gusta. Aún no había pensado en cómo llamarla. Y no parece asombrado de que aparezca de la nada y de que sepa tantas intimidades. Estira los brazos, albarcando todo alrededor de él, y comenta. ¿Verdad que no hay un lugar mejor que este para la nueva capital de Egipto? Me encanta. Y me contengo para no prevenirlo de los futuros errores, recordándome a dónde nos llevó darle a Cropatra Antigua y a Marco Antonio una lista en la que le explicábamos los suyos. ¡Qué difícil me resulta el verlo tan cercano y amirable! Muchas gracias, hermosa dama. Y sonríe, haciendo que la blanca dentadura destelle con el sol y que un par de pequeñas cicatrices de guerra que le decoran el rostro pasen a un segundo plano. Luego añade, algo me dice que nos volveremos a encontrar en otras circunstancias y que podré devolveros el favor. Camina hacia adelante mientras delimita con harina de cebada el perímetro que cubrirá su futura Alejandría. Así, cuando constato que nadie se halla pendiente de mí, imagino la ladera del monte Shoshan donde practicamos, la luz anaranjada del sol perdiéndose en los riscos lejanos y la hierba a medio crecer. Al levantar los párpados compruebo que he regresado. ¿Dónde están? Escucho que Nathan grita desesperado. Hace un segundo estaban al lado de nosotros. Ausha Willen, frenético. No entiendo. Todos los portales temporales se han abierto. Chisa Confucio, aterrorizado, mientras se bambolea por la fuerza del seísmo. ¿Será Satanás? ¿Qué pasa, gran maestro? Le pregunto a Damo quien, inquieto, va de un sitio a otro. Lo que pasa, querida Daniel, es que los trillizos no aparecen por ningún lado. Mucho me temo. Me informa, angustiado. Un escalofrío me recorre por entero. ¿Por qué? Y si la culpa es mía y he alterado el futuro de mis hijos al hablar con Alejandro Magno. Espantada, escucho el rugido del terremoto y empiezo a llorar. Mientras la tierra se sacude debajo de mis pies, me recrimino, porque a pesar de saber que el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo, no he resistido la tentación y he mantenido una conversación cuando se suponía que no debía hacerlo. Por tanto, ahora soy la única responsable de que el efecto mariposa haya hecho desaparecer a mis bebés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!